El mejor partido de la jornada sin duda fue el Manchester City-Liverpool, un partido lleno de emociones de principio-fin que terminó con empate a 2. Kevin De Bruyne en el minuto 5 marcaba el primero del encuentro y el primero para el City. 8 minutos más tarde Diogo Jota sorprendía a Ederson y marcaba el empate para el equipo de Klopp. Al minuto 36 Gabriel Jesús sorprendía con una entrada al área y definió completamente solo ante la salida de su compatriota Alisson. El City de Guardiola se iba al descanso con la ventaja de 2-1 en el marcador, pero eso le duró solo un minuto en la segunda parte. Sadio Mane al minuto 46 sentenciaba el empate definitivo en un partidazo de los dos mejores equipos de la Premier League. Con este empate dividen honores y puntos. El Manchester City sigue líder con 74 y mantiene el punto de diferencia con el Liverpool que suma 73 unidades. En la Liga Española también se vivió un partidazo lleno de goles en el Levante Barcelona. Tres penales pitados en contra del Barça, de los cuales el Levante marcó 2 y 1 atajó Ter Stegen. Cuando el Barça estaba por debajo en el marcador, Aubameyang marcó el empate de cabeza. Al 63 Pedri marcaba el gol de la victoria, pero al minuto 83 fue el tercer penal para el Levante y el tanto del empate. Parecía que se repartían puntos en la casa del Levante, pero Xavi tenía un as bajo la manga. ¿Quién más sino Luc de Jong, que con un frentazo salvador tras un centro de Jordi Alba le dio la victoria al Barcelona en los minutos finales del encuentro? Con el gol de Luc de Gaulle, Xavi se ponía a festejar de esta manera en la banda. Además del festejo, Xavi felicitó a su jugador en el vestuario. ¡Gracias!